En esta super gran ocasión Bueno jóvenes ha llegado el momento de ponerle sabor al sabor en esta noche Vamos rápidamente con el tema que nos dice Oye mami, si te hubiera, si te hubiera conocido Iniciamos con lo que me gusta Así sabrosito dice, huepa, huepa, huepa Ahí está para Enigma Ahí está para Azulita Mix Ahí está para mi compadrito el Circus Diego, Joaquín Póbrego Siempre con quien chamaco ¡Perfecto! Nada es imposible Pero amar que es más cura Ahí está para el super coloso Dinastía Hércules Bien Así sabrosito dice Que no puedo verte Quiero irme lentamente cada día Ahí está para los vanas y cuberos Sí señor Y nunca serás mía Si te hubiera conocido Así sabrosito dice Ahí está para mi compadrito el Circus Que habría hecho mi mujer ¡Ay güey! Si te hubiera conocido Qué bonita salsa dice Sí Huepa, huepa, huepa Échale sabor dice Échale sabor mi libertad a la cena Ahora Sí señor Ahí está para la gente de Radio Tormenta Ahí está para el sonido Zaira Toda la gente de Nicolás Romero Siempre con quien chamaco ¡Sí! Mi libertad a la cena Pero amar que es más Que una locura Ahí está para el poderoso Y eso es día del tiempo En la mes y mi suerte Saludos para Rosa Chula Porque no puedo ver Más chula Y más rosa Sí señor De cada día Huepa, huepa, huepa Sé que me amas Y nunca serás mía Que bailen los muñequitos chamaco Ahí está para Aníe La reina latina Y la doble R El rey del chiquichá Y la reina latina Así sabroso dice Ahí viene lo que me gusta y dice Ahí viene el faro Ahí está para el chaparrito enojón Ese sonido Zaira Esta volaría Esto se basta Nicolás Romero Si señor Ahí está para el huevo mix Echeles abroso dice Ahí está para la doble C Esa es Sara Esa es Susi Sí señor Así sabroso dice Con ese temazo Libertad Latina Te pasaste de sabor Y sentimiento Sí señor Ahí está para la doble C El super coloso Vine hacia Hércules Bien Todo sabroso Dale sabroso papi Bien Ajá Ahí está para el chaparrito enojón Eseco mix Ya vayanse preparando el banquito Ahí está para las tortas Y Lupita Lupita ¿Lupita? Todo se saluta Luego te la presento cabrón Ahí va Ahí está para Hanna enorme El alumnante Así sabroso Agoniza y se va mi tema Por aquí El alumnante En la Nación Para más